Tengo una rutina de ocho días, en las cuales rompo todos los músculos del cuerpo dos veces. Entonces de mi día uno, ahora estoy con un día de empuje, en el que hago pecho, tríceps y movimientos de empuje para los hombros. Yo lo único que me preocupo es que mi entrenamiento sea constante, que sea el mismo entrenamiento todas las semanas y que las calorías que yo dijera sean lo que necesite. ¡Gracias!